Bueno, yo primero le quiero dar un abrazo a Padme, porque para que ya no se sienta, ya, Padme, te quiero. Muy bien, Dios mío. Perdóname la vida, por favor, te quiero. ¿Por qué se ve tan bien? Es que puede haber diferencias y eso no quiere decir que no se lleven bien. Que se quieran. Pero ahora, regresando a ser Cizañoski, a mí la verdad se me hace muy hipócrita lo que acaba de hacer Moy, o sea, perdón, Lee, pero se me hace muy hipócrita lo que acaba de hacer Moy, eso de que no recibo portal y no sé qué, pero bien que en tu misma casa también te besaste a esta muchacha que se acaba de ir. Y también hay video, entonces... ¿Y eso qué tiene que ver, Oscar? Por eso mismo no acepto el portal. ¿Das una cara de mustio aquí que yo respeto a Daniela? Dímelo de frente. Pues te lo estoy diciendo aquí, o sea... No, ven y dímelo de frente. Pues te lo digo. A ver, Moy, Moy. Sí, ven. ¿Eres hipócrita? A ver. Oski. A ver, ¿qué está pasando? A ver, a ver, espérenme, espérenme. Ustedes no ponen las reglas, Moy. Cada quien a su lugar y creo que desde ahí se pueden decir las cosas. Ok, Oski, te quedas aquí y Moy. En tribuna, por favor. Moy. Aquí está, bueno. De verdad, aquí no es un round, ni es un ring, ni es nada. Sí, ya estuvo de su ataque de lo de mi casa. ¿Qué sabes de mi casa? A ver, Moy, yo estoy atacando. Yo ni siquiera estoy juzgando de que si está bien o está mal. Yo solamente vi los videos. Entonces, se me hace hipócrita tu actitud de que vienes aquí y rechazas un portal. ¿Videos de qué? Porque soy un lindo niño y cuando la realidad es que no. Entonces, mejor di las cosas claras. Las estoy diciendo claras. Si quisiera jugar con alguien, hubiera tomado ese portal y ya. Tienes a ella detrás de ti, arrastrándose por ti y fingiendo que eres el niño bueno. Nadie se está arrastrando por nadie. Claro que sí, te hace mil regalos y todo. Y eso no significa que se arrastre por mí. Está bien, o sea, solamente que yo creo que sería más correcto decir la verdad. Si tú decides estar aquí y salir con muchas muchachas y vivir la vida, está bien. Por eso no estoy aquí. Pero es que no estás aquí, pero lo estás haciendo por fuera. Entonces, hazlo bien. ¿Te consta, me has visto? No tienes por qué dar dos cartas. El video, el video. Bruno, enséñe el video. Era un juego, era un juego. No, enséñe el video. Era un juego. Bueno, yo solamente pienso eso. Hay un video que él también tiene sus que veres con esta muchacha. ¿Denise? Denise. La cual la gente ya votó para que se fuera. Entonces, ya está fuera del programa. Me parece que ya es un tema que no hay mucho. Claro, que ya no tiene nada que ver aquí. A ver, yo también estaba jugando. Kaylin, sin micrófono no puedes hablar, Kaylin. Pues habla con un micrófono, Kaylin. Yo estaba ese día y no se me hace justo que Bruno pase video de Moy cuando todo fue un juego y él también estaba jugando. Fue una amiga mía y Bruno la besó, pero eso no lo dice. Entonces, ¿qué hace ahí? Ahora, lo que estás diciendo es una absoluta mentira. ¿Estás seguro que fue una mentira? Sí, es una mentira. Pero a ver, Kaylin, Bruno no es amoroso, ¿eh? Pero está en tribuna y Moy también. Está en tribuna. Él puede venir cuando quiera. Sí, pero a ver, él está en tribuna. Moy también. Están atacando a Moy y no se me hace justo porque fue algo que pasó en su casa. O sea, y todo fue un juego. Esta, Denise, o sea, Denise no tenía un flechado. Todo fue un juego y no se me hace justo. De verdad, de corazón no se me hace justo que reclame o enseñe algo nada más para tener cuadro. Oye, mira, yo aquí no estoy buscando el amor, puedo besar a alguien en cualquier lugar, o sea, y no pasa nada. Yo no estoy buscando el amor, ¿me entiendes? Porque no me siento preparado para buscar el amor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérense. Nadie está atacando a Moy. A ver, a ver, necesitamos tener un orden aquí porque entonces habla uno, habla el otro y demás. Entonces aquí no se entiende. Permíteme. Kaylin, dije silencio. No sabes escuchar. Necesito que escuchen. Aquí Bruno está en tribuna, no es amoroso. Lo que sucedió, él mostró un video. Yo no sé si hay otro video porque él nada más mostró una parte. Además, la votación se hizo hacia el público. El público decidió. Y eso es porque, no sé, aquí no se aclaró, es la palabra. O sea, aquí no se aclaró si era un juego o no era un juego. Unos decían que era un juego, otros decían que no era un juego. Entonces, por eso se puso a votación del público. Y ellos decidieron que salieran del programa y respetamos la votación. Porque si no, entonces, ¿de qué sirve abrir un juego enamorándonos si el público dice, oye, voto y no respetan lo que yo decido? Ok, está bien. En eso te apoyo, ¿va? Está perfecto, pero... También respetamos la votación. Sí, 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 respeto eso. De cuando tu primo se quedara aquí como amoroso. Sí, 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 yo respeto todo eso. O sea, tienen razón, está bien. Pero a mí también me pidió un beso, yo estoy de amorosa y yo le dije que no, tiene que venir por mi un portal. Pero a ver, yo también quiero decir algo. O sea, aquí no es que estén atacando a Moe. A ver, yo solamente dije lo que pasó y no estoy juzgando si esté bien o mal. Ya si está bien o mal, no sé, no sé por qué lo ocultan. O sea, no sé por qué lo ocultan. O sea, ustedes también están en un programa aquí... Ocultar que nadie ocultó nada. Lo principal que tienen que entender aquí es que su intimidad quede exhibida, porque de eso depende que vengan por ustedes. Entonces, si ustedes vienen aquí y ocultan cosas y dan otra cara, nadie conoce realmente lo que son. Y cuando sacamos lo que realmente son, ahí sí se enojan y se sorprenden y el malo soy yo por decir la verdad. Si hubieras sido un hipócrita, toma ese portal y ya. Oski, por favor, regresa a tu lugar. Voy. Voy a tribuna. Creo que hay un portal pendiente. Y debemos continuar con este portal. O sea, de verdad, Salvador viene con la mejor actitud, ha contestado todas las respuestas, seguro, maduro y todo. Y Libre está como muy atento escuchándolo. Venga. ¿Y hay distracciones aquí? Libre. Sí, claro. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.